Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión estamos en otro video de Pokémon Espada y Escudo y es que el día de hoy les traigo la actualización de un montonal de movimientos que van a aprender Pokés que pues ya conocemos pero que a la hora van a conocer nuevos movimientos o directamente los van a perder ya que varios Pokés van a dejar de poder aprender o utilizar ciertos movimientos cosa que es bastante triste ya que va a ser que muchos Pokés que eran buenos ahora lamentablemente pierdan bastante a protagonismo pero por otra parte va a haber cosas y cambios bien interesantes que de verdad creo que les va a gustar bastante o eso espero bien, es una lista bastante grande así que vamos a comenzar lo más rápido que pueda para analizar todo este movimiento lo que francamente, francamente aquí no sabría explicarles el asunto hay varios Pokés que no aparecen en la Pokédex de Galar pero está programado que ahora van a aprender movimientos como este en este caso sería de Vinasaur no estoy seguro el por qué francamente no les voy a venir a decir aquí oh es que después van a meterlos en otra actualización no tengo la más remota idea simplemente ahora se sabe que el Pokémon como tal lo puede aprender no sé si pase algo en el juego ni ahora ni a futuro corto o largo plazo y mucho menos si es para alguna nueva generación o juego o lo que sea no tengo la más remota idea francamente pero esto de momento es lo que hay primero que nada tenemos a este Vinasaur que ahora tiene Waterball que es el movimiento para básicamente utilizar una esfera, una bola dependiendo, no me acuerdo como se llama en español y cambia dependiendo del clima, básicamente un movimiento que cambia dependiendo del clima puede estar bastante bien para fuego, tierra viva, helping health y fall sweep de Charmander, Charmeleon, Charizard en esta ocasión sería Mystical Fire, Heat Crash en estos dos casos Vendaval que ahora prende Charizard, puede estar muy cool eh Acrobata, solamente por evento al parecer de vuelta la bola Meteoro si no me equivoco tenemos el caso de Squirtle, Blastoise, War Turtle básicamente, Rompecoraza y Lift Dry que es este movimiento creo que para chupar vidas, no estoy seguro chupar vidas no se sea ese, pero ahí está, ahora lo tiene Button Free en este caso ya tiene Vendaval, le viene bastante bien Polem Puff, no se cual sea y Button Pass, pero le viene bastante bien el tema del Vendaval también especialmente poniéndonos a pensar que el Poké como tal ya tiene su forma gigantamax y eso está muy cool Pichu, Pikachu tiene Reversal y Surf, Raichu tiene Sweep Swap que sería el caso de este Raichu a Lola, recalco, no estoy seguro porque aparece pero tiene Reversal y Surf Clefairy, Clefable, ahora tiene Button Pass y Mystical Fire, puede estar cool Bulpix, Mystical Fire, Encore, Stored Power y Memento Ninetals, igual lo mismo, Bulpix a Lola, Moonblast Ninetals a Lola, Stored Power y Dasin Draining Kiss, Besodrenaje Arcanine tiene Psychic Fans y Carantoña, ok, puede estar bien Odish tiene Litzith de huevo pero que fuera de evento previamente Baileplume tiene Pod and Puff y Onda Sludge Wave, Onda Veneno, no sé cómo se llama Onda Tóxica creo que se llama Koffin, Wissing, el Galar obviamente tiene Sludge Wave que solamente es transferible de Black and White Ponita tiene Mystical Fire, Rapidash tiene Danza Espada y Mystical Fire con movimiento interesante Danza Espada puede estar muy cool, Ponita, Galar y Rapidash Galar Solar Blade, Espada Solar, Mystical Fire y Danza Espada, puede estar bastante bien Gengar tiene Nasty Plot, Encore y Sludge Wave, ok, pues Nasty Plot no está mal Cloyster tiene Pin Misil, le puede sacar aprovecha la habilidad Dugtrio tiene Alice Switch, Machop, Machop, Machamp, Darnetz, Lariat y Reversal Cloyster, Leech Drew, ahí está, ok, aparece WS Cloyster Raihon tiene Hitcrash, Rhyperior, Hitcrash y Hidrobomba que no lo va a utilizar jamás Kingler tiene Hidrobomba, Brutal Swim, Hammer Arm, High Host Power, Razzon Shield y ya Este puede estar interesante, no sé realmente, digo, va a tener forma Gigantamax así que puede estar bastante cool Goldin y Seekin tienen Acupresión y Danza Espada Farfetch tiene Close Combat, el mismo caso de Farfetch'd Galar tiene Close Combat y Solar Blade Obviamente Farfetch'd Galar le saca bastante más provecho a Close Combat Onix, Steelix básicamente, Dragon Dance, ok, Body Press, Drill Room, Psychic Fans y Head Smash Así que está guapo, está guapo No creo que le vaya a sacar provecho al Dragon Dance pero ahí está Hitmonlee ahora esprende Esfera Ural, igual Hitmonchan Mr. Mine sería el caso de Dazzling Gleam, Mr. Mine Junior sería Mr. Mine Mystical Fire Todas las evoluciones de Eevee aprenden la Bola Meteoro y Copycat Ya independientemente de cada una, Vaporeon aprende Liquidation, Flareon Mystical Fire, Lefeon Solar Blade, Glaceon Freeze Dry Magikarp ahora tiene Hidrobomba, Gyarados tiene Power Whip, ok Lapras, Liquidation, Helping Health, Sparking Area Creo que es desde Sonido así que está bastante cool Water Ball y Leaf Drew Snorlax tiene Lariado Oscuro, Heat Crash, Hidrobomba otra vez y Hammer Arm Mewtwo, Nasty Plot, Stored Power, Ancient Power y Speed Swap Pues listo, este Mew los consigue todos así que no importa Mew ya realmente aquí no importa Después de la segunda generación Hood Hood, Noctowl, Moonblast, Paz Mental y Nasty Plot Quagsire, mi bellísimo Quagsire Hidrobomba y Liquidation Togepi y su línea evolutiva Mystical Fire y Ali Switch Satu, Cosmic Power, Corsola, Hidrobomba Velozom, Baton Pass, Octillery Liquidation Quillfish, Reversal, Sudogudo, Body Press, Shuckle Reversal Delivered, Baton Pass, Woffet, Amnesia Mantine, Vendaval y Tiranitar, Heavy Slam High Horsepower, Moody Water, Body Press e Hidrobomba Y ya finalizamos con Celebi, Solar Blade, Polar Empuff y Esfera Aural Ahora, de la tercera generación Sig Saúl va a aprender Tileslap, Nusleaf y Shiftry Solar Blade, Gardevoir, Mystical Fire, Cerebral Light Encore Torkoal, Aprende Ancient Power y Heat Crash Flygon, Trot Shop y First Impression Puede estar cool Ninjas, Acróbata y Areslash Shedilla, Aprende Hex Wishcash, Liquidation, Crowdbump, Close Combat e Hidrobomba Snorl, Icicle Crash, Claydon, Nasty Plot Solrock, Dance Espada, Psyche to Rain y Waterball Lunatone, Nasty Plot y Psychic to Rain Y finalizamos con Hirachi que tendría Baton Pass Live Dew, Auron Sphere y otra vez Ya después, en la cuarta generación Sería Shellos con Poder Pasado Gastrodome Hidrobomba Cherubi con Polen Puff Cherim, Solar Blade, Polen Puff Drining Kiss y Playground Carantoñita, Vespiquin, Reversal, Aromaterapia, Aromatic Mist, Toxic Spikes y Pin Missile Toxic Rogue y su línea evolutiva Baton Pass y otra vez Drapion, Bug Bus, no, es muy interesante la verdad Lucario, Live Dew, Stunky y su evolución básicamente Tail Slap y Nasty Plot, Drifling y... bueno Drifling básicamente Stream Slap, Bronson, Speed Swap, Abomasnow, Tierra Viva, Bella Aurora y Tormenta... bueno, Leaf Storm, no recuerdo como se llama en español Rotom, Nasty Plot, ok Weavile, Psycho Cut, Lefeon, Solar Blade Dusnoir, Lariado Oscuro, Galate, Solar Blade, Reversal, Aireslash y Esfera Aural Ahora, en la siguiente generación, bueno en la cuarta, es todavía de esta, perdón, en la cuarta generación Lucario pierde Follow Me O sea, Lucario tenía Follow Me, que creo que es... no recuerdo como se llama Follow Me Pero hace que los ataques vayan dirigidos al Pokémon en dobles como tal Y ya no lo tiene Ahora, en la quinta gen Un Fezant, ahora tiene Bravert, Vendaval y Focus Energy Burloin, tiene Baton Pass y su línea evolutiva Muna y línea evolutiva Moonblast Wubat, Speed Swap Eh, bueno, y su evolución en Nasty Plot Baton Pass, Psychic Fans Y el mencionado Seismitout Ahora tiene Liquidation Y Power Whip Interesante Aquí es el que más curioso se me hace, la verdad Conkeldur y su línea evolutiva Bueno, Tillingbur y la línea evolutiva Básicamente ahora tienen Defog, ok Puede estar con un Conkeldur Defogger Y también tiene Close Combat Sigilith, tiene Spill Swat Darmanitan, tiene Endure Eh, Reversal Y Mystical Fire El Darmanitan, Galar Tiene lo mismo Endure y Reversal Y también aprende Icicle Crash Este es Crafty Close Combat Reuniclus, otra vez Y Hammer Arm Gotitel, Fake Out Y Nasty Plot Vanilux y su línea evolutiva Icicle Crash Y en el caso de Vanilith Eh, Bella Aurora Vertic, Liquidation Baskulin, Endure Reversal, Psychic Fans Eidro Bomba Cruster, Solar Beam Eh, Heavy Slam Y Body Press Este, Fridge Stream Zap Es Ex-Cavalier Close Combat Reson Shield Y Encore Después está Axel Axiu y su línea evolutiva Básicamente Vamos a ver la final Que es la que importa Close Combat Freeze Impression Eh, Crunch Y Psycho Cut Puede estar bien Me gusta el tema del Close Combat De Haxorus Me agrada bastante Golurk Eh, el Ariado Oscuro Close Combat Y Heat Crash Asselgor Reversal Endure Y Drain Punch Eh, Bell Gym Stored Power Agilidad Y Endure Ferrotron Body Press Clean Clan Acupresion Joltik Y su evolución Speed Swap Eh, el Chandler Y su evolución Bueno, su línea evolutiva Mystical Fire Eh, Ruflet Close Combat Y Vendaval Igual Bribeary Y su evolución Durant Aprende First Impression Metal Brust Eh, Flail Y Beat Up Hydreigon Nasty Plot Ok Dragon Dance Hydreigon Y Hydro Bomba Me gusta Me gusta Me gusta bastante La verdad Está cool Eh, Brision Solar Blade Smart Strike Mega Horn Y Aire Slash Eh, Cobalion Rebelsal Endure Smart Strike Eh, Groceron Básicamente lo mismo Eh, Megahorn Y Aire Slash Y Tarrachio Exactamente lo mismo Sequeron Ahora podría ser Accedible A el tema de Dragon Dance Que está cool Eh, Regiran Dragon Dance Flare Blast Mystical Fire Y Heat Crash Kyurem Eh, Dragon Dance Icicle Spear Y Freeze Drive Y Keldeo Rebelsal Endure Smart Strike Megahorn Y Aire Slash Básicamente lo de los otros Y lo triste Lo muy, muy triste Lamentablemente Que este Pokémon Si llegó a esta generación Pero B-Sharp Ya no aprende Knock Off Y Knock Off Era bastante indispensable Para el Pokémon No lo vamos a negar Dato Muy triste Se pierde bastante Eh, lo personal No me encanta Para nada esto Pero es Lo que hay Eh, B-Sharp Ya no tiene Knock Off No sé qué tan bueno Vaya a ser ahora Sin Knock Off Eh, vamos Ahora a la sexta generación Inclin Inclin Y Malamar Su línea evolutiva Liquidation Button Pass Disable Acupresión Warp Fake Tears Endure Future Sync Nasty Plot Stored Power Y Scanny Face Pangoro Dark Eh, bueno Al área de oscuro Close Combat Reversal Endure Eh, Circle Throw Y Storm Throw Mew Stick Tile Slap Nasty Plot La línea evolutiva De A-Egg Slash Solar Blade Close Combat A-Egg Slash Con Close Combat De Reversal Y Endure Puede estar bueno también el Reversal Eliolis Eh, Wither Ball Eh, Sunny Day Solar Blade Eh, Discharge Mega Punch Mega Kick Swift Endure Electro Ball Dragon Rush Breaking Sweep Y ya no, es que importa demasiado la verdad Barbaracle Scream Eh, Beat Up Eh, Mud Shot Rock Blast Acupresión Endure Operar Eh, Whirlpool Drive Y Moody Water Howlucha Ahora tiene Close Combat Puede estar cool, eh Brave Bird Reversal Y Endure Puede estar cool Ya después tenemos a Slurpuff Que ahora tiene Ablesia Endure Metronomo Y Streetshot Aromatis Encore Fake Tears Endure Y Metronomo Sylveon Mystical Fire Sin relevancia Vermite Eh, Vela Aurora Tampoco sin relevancia Punkaboo Mystical Fire Y Moon Blast Gorgage Mystical Fire Moon Blast Y Power Whip Gudra Hydro Bomba Y Live Dew ¿Ves lo que hay? Vamos ahora a la última generación Que también viene bastante cargadita Rowlet Eh, Knock Off Eh, Deciduate Solar Blade Y Vendaval Incineroar Close Combat Heat Crash Parting Shoot Reversal Y Endure Poplio Eh, Live Tew Por Huevo Primarina Paz Mental Eh, Groovil Sticky Web Char Habub Sticky Web Bicabolt Sticky Web Pues ahí está No va a estar tan mal Bicabolt Rim Bombi Eh, Sujero Aromatic Mist Impression Tesarina Solar Blade Araquanic Hidrobomba Y Bug Boost No es que importa demasiado Shinotic Eh, que hizo un línea Prevolutiva Solamente aprende Polen Puff Por cierto Draining Kiss Rain Dance Waterball Endure Puño Drenaje Hyper Beam Y Facade Eh, Oranguru Eh, Encore Esa Ladsley Fire Lash Dragon Dance Eh, Flare Blast Endeavor Y Beep Up Ok Beware Eh, Darkness Lariat Close Combat Reversal Y Endure Toxapex Hidrobomba Moxdale Body Press Tortunator Hit Crash Rapid Spin Heavy Slam Y Body Press Gollizopo Gollizopod Bug Boost Close Combat Drampa Hidrobomba Delmice Solar Blade Hidrobomba Liquidation Kogmo Close Combat Esfera Ural Body Press Y, Clangorius Soul Creo que este New Sea Lo estoy seguro Y Burn Roast Silverly Endure Eh, Reversal Psychic Fans Sol Galio Mystical Fire Close Combat Hit Crash Eh, Marshadow Eh, Aura Sphere Blaze Kick Endure Reversal Y finalizamos Con Serahora Que tiene Reversal Endure Electroball Y Play Round Así que Básicamente Es lo que Es lo que tienen Son los nuevos Movimientos Que ahora van a aprender Si no me equivoco Estos son gracias A los Movimientos Que puedes recordar Que hay unas nuevas Formas de enseñar Movimientos Y me imagino Que dependiendo De el Poke y tal O el grupo Nuevo No estoy seguro Francamente Pero es los que van a aprender Por eso es que pueden saber Cuáles serían Los que van a aprender Todos Lamentablemente Eh, los otros Pues hay unos que pierden Que al final El que más pierden Lo personal Creo que va a ser Este B-Sharp Sin el Knock-Off Pero hay bastantes Que pueden estar interesantes Ya que Ahora A los movimientos Que ya tenían Súmenle estos Son variantes Que pueden Eh, salir bastante buenas El de Hydreigon Con Nasty Plot No sé Puede que funcione Puede estar bastante cool Charizard con Vendaval Especialmente ahora Con su forma Gigante Max Puede estar muy cool En serio Y pues es lo que hay Justo ahorita Está muy cool Muy guapo Súper interesante En lo personal Me encanta todo esto Y pues nada Sería todo por este video Que espero que les haya gustado Que le puedan dar Todo el bendito Apoyo del mundo Para seguir trayendo Más videos de este estilo Acá al canal Nos vemos muy pronto Con más y más Cuídense bastante Hasta pronto Y adiósito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!